En la mesa redonda Pacto por Tabasco que conducen Iliana Pineda y Gabriel Aiza, se contó con la participación de representantes de los diferentes partidos en el Estado, Pablo Jiménez Pons del Partido Verde Ecologista de México, Nicolás Haddad del Partido Revolucionario Institucional, Armando Padilla del Partido Acción Nacional, Carlos de la Cruz del PRD, Joaquín Peregrino del Movimiento Ciudadano y Honorato Jiménez del Partido Nueva Alianza. En su primera participación, los representantes de los partidos ante el pacto dieron su posicionamiento y su visión ante este acuerdo político. Ya se lograron dos reformas constitucionales, la primera en materia de derechos humanos y la segunda en materia de político electoral. La primera de gran trascendencia en lo que se refiere a los derechos humanos, donde se incorpora un catálogo completo de derechos humanos, de derechos que ya estaban coincididos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la segunda en materia político electoral, donde se incorpora el tema de las candidaturas independientes, se reduce el porcentaje de los ciudadanos para que puedan presentar iniciativas de un 10 por ciento, un 2 por ciento, lo cual lo hace mucho más accesible. Y de igual manera se logró un exhorto donde se exhortó a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que emitan su Ley General de Aguas, lo cual tenían de plazo vencido me parece hace un año. Durante muchos años la fauna política tabasqueña había tenido una, digamos, una negativa sistemática poder establecer un diálogo entre gobierno y oposición, entre oposición y gobierno y durante muchos años no pudimos establecer ante una negativa sistemática de la oposición los gobiernos del PRI, no pudimos establecer un diálogo para poder pactar los acuerdos en lo fundamental. Estamos hablando del pacto por Tabasco y ahí yo encuentro que esta mesa es una mesa plural, es una mesa donde se están discutiendo temas muy delicados todos los jueves, donde se habla muy fuerte en presencia de la representación del gobernador y en presencia del propio secretario de gobierno, en donde se hacen reflexiones muy intensas, muy comprometidas con los posicionamientos políticos de cada partido y sobre todo, Ileana, yo quisiera destacar que una de las virtudes que yo le veo a este esfuerzo de diálogo en el pacto por Tabasco es que se pueda hacer a un lado la bandera partidista y que se puede en un momento dado encontrar los puntos de coincidencia en aspectos torales. Representa la suma de lo que largamente habían estado esperando los tabasqueños frente al cúmulo de conflictos que se habían venido acumulando año tras año, sexenio tras sexenio o quinquenio cuando se dieron así, de tal modo que cuando a nivel nacional operan desde la presidencia de la república con eficiencia el pacto por México que todo el mundo sabe que al segundo día se firmó por el retraso que todos conocemos de un día, retraso de un día, pero que operaron desde que ganaron la presidencia para poder sentarse desde el primer día y firmarlo y plantear en ese pacto por México las reformas estructurales que el país requiere y que todo mundo estamos de acuerdo en las necesidades de plantear esas reformas estructurales. Tenemos que reconocer la voluntad del gobernador del estado de convocar a dialogar a todos los partidos políticos con representación real en la sociedad, anteriormente solo se escuchaba la voz del príncipe, un absolutismo en donde no se prestaba a dialogar. Dialogar para el PRD siempre ha sido meta fundamental, desde que nosotros existimos como partido político siempre hemos querido acercarnos a los diferentes gobiernos a dialogar, sin embargo siempre había la cerrazón del gobierno en turno, por eso aplaudimos la decisión del gobierno de coalición, de este gobierno de transición, hacer la apertura para que todos los partidos políticos nos podamos sentar y podamos proponer nuestra plataforma política. Tabasco es un gran esfuerzo de civilidad donde están representadas todas las fuerzas políticas del estado que durante 18 años estuvieron o rezagadas u olvidadas de la acción gubernamental, es decir, Tabasco pasó por una etapa digamos de oscurantismo donde se quedaron rezagados los grandes temas del estado. En este momento es aplaudible que esos temas a los que antes se les tenía miedo tocarlos en una mesa con los demás partidos políticos, hoy se están tocando abiertamente. En la medida en que esto se vaya concretando, yo creo que eso será el éxito del pacto por Tabasco, que los temas que se traten en la mesa se vayan concretando, se vayan haciendo realidad. Realmente en todo el tiempo que duró esta cerrazón al diálogo, pasaron tres sexenios. En esos tres sexenios jamás se convocó a las fuerzas políticas para dialogar y para destrabar muchos problemas que causaron mucho daño a los ciudadanos de Tabasco. Yo creo que por amor a Tabasco, por amor a esos ciudadanos, este pacto debe de seguir concretando los acuerdos en materia energéticos. Por ejemplo, lo que está pasando en Pemex, ya ahorita van dos explosiones. Entonces hay muchas cosas que hay que ver de fondo y que hay que ponerlas también sobre la mesa. Los problemas de la resistencia civil, que desde el 95, 96, si hubiese habido una mesa del pacto en ese tiempo, se hubiese solucionado. Entonces los problemas de Tabasco se fueron rezagando, se fueron heredando de sexenio a sexenio, pero la cerrazón del diálogo también se fue pasando de sexenio a sexenio hasta que llega un gobierno con una actitud de cambio y convoca a las fuerzas políticas del Estado para dialogar sobre los grandes temas del Estado. Para Nueva Alianza siempre hemos estudiado el caso de Tabasco. Para nosotros es muy importante tres temas, Comisión Federal de Electricidad, Pemex y tuvimos un seminario en San Cristóbal de las Casas tratando el tema del agua, que es un tema de mucha relevancia para Tabasco porque pues vivimos en el agua prácticamente. Y en relación a los programas, Nueva Alianza tiene muy claro este tema del populismo. Para Nueva Alianza el populismo no es sinónimo desarrollo, ni crecimiento económico, ni nada relacionado con que el Estado salga adelante en todos nuestros rubros. Para Nueva Alianza los programas tienen que ser focalizados, tienen que ser pensados y tienen que ir dirigidos hacia lo que queremos atacar. Al pedir la palabra Armando Padilla resaltó la experiencia y capacidad que tiene el actual gobernador, Arturo Núñez Jiménez. Creo que el señor que gobierna hoy Tabasco, el licenciado Arturo Núñez, es irrefutable su capacidad y su experiencia, no tan solo en términos administrativos y políticos, sino en su carrera de vida. Su hoja de vida representa un activo muy importante para el tabasqueño. Pero creo que lo ha venido estropeando de un modo muy puntual, porque electo con seis meses de anticipación a su toma de posesión, tuvo toda la oportunidad del mundo de llegar a plantear desde el primero de enero su visión de gobierno plasmada en el programa que planteó legalmente cuando se registró como candidato, lo que comprometió con los tabasqueños en el debate que se dio frente a la sociedad y lo que su propio empaque como hombre experimentado y capacitado pudo haber concurrido para haber hecho en este año que ya transitamos por lo menos un tapete o un piso o una plataforma que nos permitiera concurrir a compartir visiones y compromisos en la mesa de trabajo. Joaquín Peregrino, representante del Movimiento Ciudadano, dijo que existen temas en los que se puede avanzar sin que sea a la fuerza. En la medida en que se logre convocar a ciudadanos, universidades, sociedad en general para ir participando también de alguna manera en estos temas, yo creo que hay una agenda efectivamente, pero que no debe ser como una camisa de fuerza. Yo creo que hay temas que pueden ir surgiendo, irlos incorporando también o ir enriqueciendo los temas que ya están en la agenda y ir llevando un puntual seguimiento de lo que se está avanzando. Efectivamente, este año, por lo complicado del primer año de gobierno, yo considero que esto no afectó solo en lo económico, sino también en lo político y tal vez por esto no se avanzó lo que se hubiese avanzado en la mesa del pacto, pero se hizo lo que se tenía que hacer. Sigue habiendo, como decía Armando, sigue habiendo la voluntad de todos los partidos políticos de asistir puntualmente a las mesas y de poner todo lo que está de parte de nuestros institutos políticos para que esto avance. Para el representante del Partido Verde Ecologista de México es importante darle seguimiento a las reformas. Yo sí le quiero señalar que si bien ya hablamos de las dos reformas constitucionales, la de derechos humanos y la de la reforma política que se dio en los meses pasados en el Congreso, es necesario aterrizar estas reformas a las leyes secundarias para complementar estas reformas constitucionales. En materia de la reforma de derechos humanos ya se tiene en el Congreso, ya lo aprobó, de hecho, la Comisión, está por bajar al Pleno la nueva ley de derechos humanos y en materia de la reforma política electoral, ya en el pacto, en la mesa, se han construido algunos trabajos, ya llevamos un avance en cuanto a la ley de medios de impugnación, a la ley electoral del Estado, las cuales tenemos un gran avance, incluso yo diría mayor al que se tiene a nivel nacional en cuanto a la reforma electoral porque ya tenemos algo consensado. Para el representante del PRD, el pacto propone civilidad política. Estamos todos de acuerdo con que el pacto por Tabasco, los diálogos por Tabasco, en sí no es un debate porque hay confrontación, sino hay una civilidad política para ponernos de acuerdo. Todos tienen derecho a opinar, el PRD está satisfecho como partido político, considero, salvo algunas excepciones de queja, que estamos conscientes que todo lo que se ha discutido ha tenido su vertiente, es decir, ha tenido resultados. Por ejemplo, el arquitecto Armando Padillo ha hecho la exposición muy metódica de la Comisión del Agua. El licenciado Haddad ha hecho una gran colaboración en coordinación con el doctor Barceló para sacar adelante la reforma en materia de derechos humanos, que fue un éxito, se propuso ante el Congreso del Estado, fue bien recibido. Entonces, pues todos los partidos políticos han tenido ganancia en estos términos. El PRD está satisfecho porque nosotros hemos propuesto nuestros programas sociales, que no es demagogia. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.